Y acá se viene, atención, Bellingham, el pase al medio para Henderson, está... ¡Gol! ¡Gol! De Inglaterra, de Henderson, que entró como si fuera KN. Mérito enorme, mayúsculo, de Bellingham. Se deshizo en elogios nuestro comentarista Guillermo Lorenzotti sobre este joven valor que milita en el fútbol alemán, pero que es inglés como todos sus compañeros. Él fue fundamental para arrancar una larga corrida por izquierda, para tocar adentro, y que apareciera Henderson para poner el tanto, que abre el marcador y que le da la victoria parcial al gran favorito Inglaterra. A los 38 del primer tiempo, Inglaterra 1, Senegal 0. Pero el autor del gol, Henderson, la jugada fue muy buena. En el momento donde Senegal estaba mejor, donde había tenido dos posibilidades netas de gol, el arquero había sido figura. La primera incidencia más o menos peligrosa de Inglaterra, el invasor que dobla el codo y que define notablemente para poner el tanto de apertura. Inglaterra había llegado poco, cosas en el fútbol. La jerarquía pesa, gana Inglaterra cuando Senegal había sido algo más. Y la importancia de que los volantes lleguen a pisar el área contraria y sobre todo que culminen la jugada. Henderson, los hombres de equilibrio de esta selección inglesa, llegó a pisar el punto penal, sorprendió a todos, nadie lo tomó. Buen centro raso, mejor definición, injustamente por el momento en el partido, pero aprovecha Inglaterra y se pone arriba en el marcador. Hábitab, hacemos la vida más fácil. Viene Senegal con la bola, toca Díaz la pelota hacia atrás, juegan para Zar, Zar con Jacobs. Acá se viene Jacobs, va por la punta izquierda, escapó de Xhaka, mandó la pelota al centro, le quedó hacia atrás, viene para Asís, la perdió con Bellingham que la robó notable y se la llevó con golpe de cabeza. Acá viene Bellingham, círculo central, tal pase hacia la zurda notable para Foden, adentro para Kane, lo tiene y es un golazo, Kane golazo, Kane golazo. Gol de Inglaterra, del capitán de Kane, pero permítanme, me pongo de pie. Qué jugador Bellingham, qué maestro, qué fantástico, qué timing, cómo robó con la cabeza en la misma jugada, con la misma maniobra cortó una jugada de peligro que era de Senegal e inició el contragolpe, lo condujo fantástico y Foden hizo lo que tenía que hacer después de recibir, mandó al medio para que ahora sí, Kane, en lugar de Kane, el capitán pusiera el segundo y al término del primer tiempo, un golpe que puede ser letal para Senegal. Inglaterra gana 2 a 0, Bardakian. Y confirma el favorito, el enemigo no puede, llega primero, le gana en velocidad, por una cabeza de fin notable, Harry Kane y pone el segundo en el momento justo cuando Senegal se adelantaba, encuentra todas las facilidades, todos los espacios para definir la contra perfecta y un segundo gol que huele a partido en el Campeonato del Mundo. Decíamos que si Inglaterra apretaba, podía llegar a estirar diferencias porque Senegal acusó el impacto negativo del gol recibido y lo hizo. Una potencia que aprovecha sus momentos en el partido, olió sangre, fue a buscar Bellingham en estado maravilloso, condujo formidablemente para una contra letal del seleccionado europeo, 2 a 0 y esto empieza a liquidarse a falta de un tiempo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y acá se viene Inglaterra por la izquierda, va a venir Fowler, el envío al medio, aparece Saka, gol de Inglaterra. Ahora sí, la vidiera, colgaron el cartelito, liquidación final. Apareció Saka por el centro después de una gran unipersonal de Fowler. Desde la izquierda y a la altura del 9, por ahí por el punto penal, recepcionó y apenas recepcionó en realidad, remató en él, fue recepción y remate al mismo tiempo. Lado interno, Botín Zurdo, para que Saka el 17, pusiera el tercero, ya es goleada. Inglaterra 3, Senegal 0. Otra llegada en velocidad, otra transición de Inglaterra, por afuera de definición. Saka, que la manda al fondo de las piolas, el juvenil inglés pone el tercero, asunto concluido, es partido, ya lo era con el 2 a 0, es goleada, gana Inglaterra y ahora también se florea. En un momento que no lo merecía, Inglaterra llega al primer gol y después de eso se veía venir este escenario, era probable. Aprovechó, hizo el segundo y ahora le hace el tercero a Inglaterra realmente. Si no, desacelera, puede seguir de largo las transiciones, entran todas, Harry Kane está en muy buen estado, pero todos acompañan lo de Bellingham, Foden, ahora Saka, que viene siendo además uno de los goleadores en el campeonato. Puede seguir de largo la selección inglesa, gana 3 a 0 y a esta altura lo hace muy bien. Habitab, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio, en la radio del mundial.